Hola queridos amigos, ¿qué tal? Estamos acá en el décimo encuentro de las provincias y su cultura. Décimo séptimo, ah perdón, décimo séptimo encuentro de las provincias y su cultura acá en la localidad de Paso del Rey, municipio de Moreno. Estamos en el stand de... perdón, de Sade Moreno, sí, Pileón Moreno, mostramos, ahí el banner nuevo, fíjense, una belleza, claro, ahí está, una belleza, mostramos un poco, Patri, a ver, vamos a ver a ver qué sale, acá está dialogando, las con Ojeda, Carlos, ahí, bueno, bárbaro, muy bien. Bueno, es un día lindo del sol, así que estaremos acá disfrutando del día y bueno, haciendo entrevistas. y así, a las cuatro hay textura, ¿sí? ¿Sí? Ah, mire usted, Patricia, muy bien, allá, mostramos un poquito, a ver cómo se ve, mire, ¿qué le parece? Mire, mire qué hermoso, mire qué hermoso, mire qué hermoso, mire qué hermoso. Aquí estamos, mire. hay mucho para recorrer le digo Patricia mire para allá acá están las autoras Lidia Puterman y Angelica Maschio ahí va bueno Patrick vamos a arrancar hola que tal aquellos que nos están viendo ahora en vivo e indirecto muchas gracias arrancamos con el ciclo de notas hay dos compañeras que quisiera que la entrevistemos que no pudimos entrevistarlas no vos ahí está bueno ahí está Lidia Susana Puterman que tal mucho estar acá con ustedes han estado ya acá en la feria esta no es la primera vez que bueno yo también esta primera vez así que está buena ¿qué impresión te está dando? se está armando lindo se está armando lindo mucha música empieza a venir la gente ahí está vamos a mostrarle a las personas que estamos acá en el stand de Sade acá en esta feria querés hablar un poco de bueno por qué estás acá obviamente porque sos de Sade pero qué estás presentando qué trajiste para querés hablar un poquito de tus libros ahí está estamos con Lidia Susana Puterman haciendo un claro ahí está le ayudamos le ayudamos vamos a bajar acá porque la chica todos estos libros yo trabajo con mis alumnos en el parque cultural de Palma con varios susurros y suspiros cuentos sobre historias de mujeres nombre de mujer cuentos de suspenso escritos en conjunto con la escritora Susana Rebecki qué bueno mirá con Susana Rebecki mirá qué lindo qué lindo y este es el último que salió hace un mes vorágine son cuentos y poesías ah mirá con todos estos libros yo trabajo con mis alumnos en el parque cultural de Pado estoy los días miércoles de 10 a 12 y de 12 a 14 horas claro claro después de aplicación de las dos vacunas claro te contactan contigo para el taller para ir al taller por mi facebook Lidia Susana Puterman directamente entran en el facebook así les digo cómo pueden anotarse en el taller del parque cultural de Pado o directamente en el parque claro llaman por teléfono al parque y se anotan la pregunta medio de rigor digamos ya como estamos más livianitos con la pandemia ¿cómo te arreglaste con la pandemia digamos con el taller con el taller con el taller virtual virtual lo hiciste por vía zoom por el zoom claro bárbaro bárbaro mirá como lo aprovechaste qué bueno va con Susi después que terminamos ese escribiste para no estar ociosa seguir escribiendo claro ahí está habla de sus libros vorágines cuentos y poesía exactamente Lidia Susana el Puterman en pandemia laboriosa como nunca ¿no? y como siempre va en realidad la verdad que sí qué bueno qué bueno qué bueno muy muchas gracias entonces muchas gracias Lidia bueno acá se entendemos hola hola gracias gente de un poquito vamos llegando a Plaza de Wuhan ahí está escuchamos ahí va escuchan bien escuchamos bárbaro bárbaro bien hasta ahí estamos bien ahí la gente en el oficial ahí va allá por el centro se escucha bien todo perfecto está perfecto estamos saliendo bien perfecto ahí está ahí está ahí está ahí está décimo séptimo encuentro de las provincias ahí está volvió nuevamente este maldito virus nos está dando un respiro pero ojo a seguir cuidándose por favor pero acá estamos nuevamente en la Plaza de la Familia nuevamente en Plaza Doctor Wuhan con tres días a puro folclore a pura fiesta pura tradición así que a disfrutar invitamos a toda la familia que está escuchando seguramente desde casa y dicen che están hablando ahí en Plaza Wuhan sí vénganse porque hoy comienza el décimo séptimo encuentro de las provincias y su cultura Moreno tiene fiesta provincial Moreno en Plaza Wuhan saldrá hacia todo el país a través de distintos medios así que acá acá estamos dando una pruebita de sonido simplemente para ver cómo está todo lo tenemos a nuestro DJ el señor Rasta DJ San mande de Mosu cada más a ver dale a ver vamos décimo séptimo encuentro de las provincias y su cultura ahí va ahí está bueno perfecto ahí está cierro cierro yo porque Patria se fue ¿sí? cierro yo ahí está bueno amigos acá estamos ahí ya listo cerramos este vivo nos anunció ahí el locutor oficial así que listo está bárbaro esto de acá en la Plaza Wuhan vénganse y bueno haremos lo que podamos vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque el sonido ambiente no lo manejamos gracias a mí y a Susana Puta porque pudimos hacer la nota vamos a ver si podemos hacer algo luego